El contacto con la naturaleza es un aspecto fundamental en el desarrollo de los niños y en esta tarea las madres cumplen un rol muy importante pues les permite explorar juntos el mundo, alimentando el amor y comunicación entre ellos. Muy bonito, muy representativo, eso de la mamapacha. Los niños van tomando conciencia de cómo se va haciendo la siembra. Entonces, muy bonito estaba, me encantó la forma como lo han hecho. Es perfecto, es muy bien. Les están enseñando a valorar cómo debe sembrarse una planta y a reconocer lo que es la planta y también a cultivar una planta, como se dice, en arena, en piedritas. Es como que está perfecto, me parece bien. Cada vez son más las mujeres, madres y abuelas que se organizan y reúnen con el objetivo de aprender pautas de crianza y mejores formas de relacionarse con sus hijos sin recurrir a la violencia. Me da gusto que mamás jóvenes estén veniendo. Una que es buena, las relaciones que tenemos entre mamás, esa comunicación. Nos ayudan a cómo, por decirse, un niño se pone malcriado, no solamente es con el golpe, sino la manera de hablar y todo eso. Al menos a mí, señorita, me ayudó bastante. Mis hijos no han participado porque ya estaba más jovencito, pero me daban pautas cómo tratar a mis hijos, ya no para que no se me vayan mucho a la calle. A mí me ha ayudado un montón. Ya las mamás que están viviendo también, incluyendo a mis hijas, ya no les castigan con maltrato físico, sino con lo que más les gusta, les va quitando y se van corrigiéndolo. Este ejercicio de hoy día que hemos practicado, el abrazo. Ni siquiera en Año Nuevo y en Navidad nos damos ese abrazo siendo vecinos acá del Grupo 14. En cambio, ahora lo he experimentado. Estoy conociendo a mis vecinas, que muchas veces cruzamos en el camino, en el mercado, pero no hubo esa oportunidad para poder entablar una conversación, una comunicación estrecha, así, muy cercana. Me cambió acá, en este taller sí, ha habido un contacto más cercano, directo, y eso permite también desarrollarme mejor como persona, como vecina, como madre. Y esto me ayuda también a orientar a mis hijos, que ellos también deben portarse así con los vecinos, deben ser amables, saludar, quizá. Sí, es interesante. Los amigos por siempre han inspirado e involucrado a sus madres para que formen parte de esta gran iniciativa, y esto se vea reflejado en experiencias de unión no solo con sus hijos, sino también entre ellas, ya que pueden disfrutar de un tiempo para sí mismas y así alejar el estrés. Me parece que es como acoger más a los niños, y también a las mamás, y también es algo que nos está ayudando los jóvenes, nos están ayudando con eso del ejercicio, me parece muy bien. Particularmente, para mí, lo he experimentado, es muy importante, en vista que nosotros con los quehaceres, tanto en el trabajo, luego en la casa, con los niños, y estamos en ese ajetreo, en ese traje constante, que no permite darnos tiempo para nosotros, y pues estamos tensos, estamos muchas veces, inclusive hasta alterados, ¿no? En cambio, este tipo de reuniones nos ayudan a relajarnos un poco, emocionalmente nos ayudan, y esto nos ayuda en la relación con nuestros niños, con nuestra pareja, en el hogar. De esta manera, ellas expresan su disposición de seguir comprometiéndose para acompañar a sus hijos en las actividades de la organización, y así contribuir al bienestar de los niños, su familia y la comunidad. ¡Gracias!